Y pues bueno, aquí estamos, a ver a quién más nos encontramos por estos rumbos, que van llegando los pilotos, va llegando también la ruta turística, ¿qué tal? Buenas, buenas. Y están llegando todos, cada uno de ellos. Ya se acabó, por eso, pero estamos recibiendo a los demás. Ah, pues nosotros vamos a la turística, ya hace mucho llegamos. Sí, pues es que fue diferente. ¿Qué tal, cómo les fue? Bien, muy a gusto. Muy a gusto, a ver, vamos a ver, vamos por aquí tenerlos. Vamos, vamos para aquí, vamos aquí enterosito. ¿Cómo se llaman? A ver, por acá, para que no puedan salir a la cámara, por acá. ¿Cuál es su nombre? Juan Marbolejo. ¿Y? Salvador Acosta. ¿Qué tal, cómo les fue? Dos días de ruta turística que se aventaron. Dos días, muy padre. La primera, más padre, ¿no? Claro. Que la segunda, por el paisaje, por el tipo de terreno. ¿De dónde son ustedes? Torreón. ¿El Torreón? ¿Y vieron cosas diferentes o ya las conocían? Este, no, hubo una ruta nueva, muy bien trazada, muy bien direccionado todo, muy bonita la ruta. Mucha gente de Saltillo, quizás, y también de Torreón, no, si o no, esta ruta no la conocemos y por eso vinieron a verla, ¿no? Sí, está muy bien, vale la pena, vale la pena, los organizadores muy bien, cada vez se van puliendo. Exactamente, perfecto, pues buena suerte y felicidades, y qué bueno que pudieron terminar esta ruta de ustedes. Gracias. Saludos y mucho, hasta llegamos. Bueno, pues ya, pues, pues, yo estoy terminando. ¿Qué onda, compadre, qué vuelve fue? Pues ya hice una salida, ya estamos aquí en casa. Ya, por fin llegaron. Ya en la meta, la verdad, muy agradecidos, contentos. Un excelente resultado, excelente organización, mi equipo se portó súper, el carro chingón, entonces, más que contentos. Dos días de ruta, muy buenos. Todo bien, gracias. Perfecto, bueno, felicidades y nos vemos en la próxima. Hasta luego, bye. Lo envío a Naya, prácticamente que hace uno, ahorita vamos a ver los resultados, para ver qué tal, cómo les fue. A ver, vamos a ver, así que ya, Magno ya terminó por ahí. Vamos a ver, están las fotos y todo con Magno. Vamos a ponernos de otro lado, para que nos dé un poquito más de luz. Por acá está mejor, para que se vea la quad. Muy bien. Compadre, rapidito, rapidito. ¿Qué onda? ¿Listo? Vamos, ¿quién te la mereces? Si estamos en YouTube, la verdad, estamos en YouTube, aquí no hay problema. No, no importa. ¿Qué onda? ¿Listo? ¿A qué haces esta Pobla 1020? Gracias a Dios, se nos dio este año, es que el año pasado no acabamos, preparamos mejor la moto y pues ya estamos en YouTube. Ay, yo venía, voy a estar, pero ya, no ha llegado, no ha llegado. Vamos a ver, estamos en YouTube, acá estamos. Los favoritos de los consentidos para nosotros, de verdad, los locales que vienen aquí, ¿no? Muchas gracias, sí. Perfecto, ¿qué te parece esta segunda vida de ruta? Excelente, muy rápido, tienes que tener la concentración al 100 porque vas a tope de lo que da la moto y para acabar aquí en el río Nasas con la arena. Está padre. Sí, está padre. ¿Ya habías hecho? ¿Ande? ¿Ya habías hecho esto? Sí, había hecho esto perfecto. Sí, cuando el carro se siente que se te une todo, es bien complicado. En la moto lo que pasa es que están los bordos muy seguidos y no puedes darle rápido, entonces tienes más despacio porque todo el golpe viene a la espalda, pero ya. Acabamos. Por fin. Ahora sí quieres que hacer un reto y ya a gozarla, ¿no? Así es. ¿Y cómo te fue? Digo, yo creo que quedaste en primero. Sí, yo espero que sí, vamos a esperar los resultados avonciales. Ahorita pues damos primero físico y vamos a ver qué tal. Perfecto, bueno, felicidades.